Campanas por doquier resuenan al pasar La noche va a empezar con brujas al volar Los chicos aquí están, se oye su cantar Disfrutemos Halloween y a disfrutar más Halloween, Halloween, noche de terror Con amigos y con sus chicos a explorar Halloween, Halloween, noche de terror Disfrutando con alegro y nada más mejor Pelina naranja, bajo mis tigres Jane Disfrazas listos para estar también Ya un líder el plan, corcapa y antifaz Una noche espeluznante que no olvidará jamás Halloween, Halloween, noche de terror Con amigos y con sus chicos vamos a explorar Halloween, Halloween, noche de terror Disfrutando con amigos y nada más mejor Por las calles van de puertas al pasar Pidiendo dulces todos al estilo Yao Fantasmas por aquí, fantasmas por allá De esta noche oscura nadie se salvará Halloween, Halloween, noche de terror Con amigos y con sus chicos vamos a explorar un Halloween, Halloween, noche de terror Disfrutando con amigos y nada más mejor